estar con nosotros también hoy para darnos a conocer que gracias este público y personal este ahorita del mes pasado junio estuvimos representando a honduras en un evento que se llama la samadhi tattoo expo en santiago chile específicamente en maipo entonces este dentro de los cuales habían prácticamente más de 90 artistas este y nosotros pues logramos este competir en la categoría de black and grey y pues nos trajimos el primer lugar gracias a los que bueno felicidad se va para comayagua bella y 99 54 99 seguimos con más aquí en que viva la vida mientras algunas personas están en sus casas quejándose por cosas que son pequeñeces ella y la vida está echándole ganas y tratando de ganarse la vida y generar ingresos a través de su talento a través de su esfuerzo fabricando hoy posta aquí estoy pero ahorita voy a ir a ver si y para que mira me puedes pedir otro y le di otro de los vasos que le quieras que vasos querés pues que vasos querés mañana continuamos con un vamos con la una la otra